Buenos días a todos, desde nuestro canal pirata vamos a probar un deslimitador en esta bicicleta con motor BOS TX 500, el deslimitador se llama Speedbox 2.0, hay varias marcas, hay varios modelos pero este en concreto es el 2.0 y vamos a ver que tal funciona en mis años jóvenes cuando tenía un ciclomotor, un Vespino, procedíamos a trucarlos, le poníamos un cilindro, metra kit de 65 centímetros cúbicos un tubarro metra kit y un variador de cobre y el ciclomotor que debería correr a 40 lo ponía a 65 por hora siempre y cuando no alteremos el orden y la probemos en sitios donde no sean urbanos ni públicos y para ello me voy a marchar al camino viejo de Fulmayor donde no hay problema cualquier sitio es bueno para probarlo pero siempre y cuando no haya circulación en cabecera las leyes pues no lo permiten y no vamos a infringirlas hay que ir preparado para la aventura y me he puesto la chupa de motero y nada vamos a... y el casco, hay que llevar el casco muy importante si vamos a andar en bicicleta no nos podemos olvidar de llevar la cabeza protegida también hay que llevar luces, faro, bueno intermitentes todavía no pero ya veremos cuando se pone la legislación ponemos primera y nos vamos este es el camino viejo de Fulmayor como vemos es una zona donde no se circula y donde vamos a poder probar la velocidad del Speedbox ahora mismo pide pista que despego más potencia pide pista que despego le damos al botón de march del World y ya lo tenemos accionado como vemos empieza a volverse loco el contador 36 ya estamos subiendo vamos subiendo, nos vamos a 38 vamos a 39, nos vamos a 40 vamos a 41 vamos a 42 que límite vamos a 41 vamos a hacer una vuelta como veréis es un desnivel de un fuerte hay un desnivel de un carro la calle de Serrac over desde la Rioja como veréis no se puede ver más paisaje que el viñedo en otoño una maravilla como esta maravillosa cube como sube esta cube y más con el speed box ahora vamos a ver de lo que es capaz speed box en motor box cx 500 voy a probar el deslimitador en un terreno de monte donde vamos a ver cómo se vota esto es como si fuera una moto de enduro vamos a ver i like to play with things wild oh yeah oh yeah i i no hay bicicleta normal por aquí andamos está todo agrado i i i i i i Chakao Es aquí donde ya Debemos de quitar el deslimitador Simplemente accionando de nuevo El walk Y ya tenemos el deslimitador quitado Vuelvo a casa A casa de casa Voy al paraíso Voy a la tranquilidad A casa a descansar voy a casa A casa a descansar voy a casa A casa a descansar Vuelvo al paraíso De la tranquilidad ¡Listo! 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 ¡Ay que bueno! ¡Ahí va casi! ¿La Wendy es que pasaba? Ah, estoy tomando del aparato ¿Eh? La familia La familia ¡Gracias!